Y no me, y no me, ya. Esto saca la soda y todo. Y quichu y quichu. Ahí es donde va cerveza. Voy a ver una cerveza. ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no. Y que el revés con tranquilidad. ¿Quieres hacer eso? No, 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 no. Gracias.